El gráfico de Banco Macro Bansud, como vemos la debilidad de los últimos días continuó en una forma marcada. La zona de soporte maker break que teníamos aquí sobre la zona de 6, que tenía una fecha definitiva como resolución temporal, digamos, 27 de junio, dio lugar a un fuerte quiebre el soporte de 6. Tenemos que admitir que no esperábamos ese quiebre, a pesar de que nuestro objetivo de corrección del papel estaba en el nivel de 5.80, se parecía muy difícil que se cruzara el soporte de 6. El cruce del soporte de 6 fue muy traumático y dio lugar a cuatro días muy bajistas para el papel, en el cual al final terminó excediendo el objetivo que teníamos de 5.80 para niveles de baja y se alcanza la zona de soporte de 5.50. Esta zona va a ser muy crítica, ya que un quiebre decisivo del soporte de 5.50 directamente pondría el papel en caída libre, ya que no hay soportes intermedios en esa zona y complicaría mucho la situación. Es decir, vemos aquí en el pasado, en las zonas de agosto, septiembre del año pasado, como 5.50 fue un buen nivel de soporte para dar lugar a la fuerte salida alcista que lo hizo subir un 100% en algunos meses. Pero vemos que desde ese máximo, la línea de tendencia bajista que vemos aquí, que en diversas ocasiones hemos dicho que solamente un quiebre decisivo de esta línea alcista, de línea de tendencia bajista, que oficia como resistencia al alza, si no fuera que vea de una forma decisiva, sería imposible que el papel continuara a la baja. Esta línea de tendencia bajista se ha transformado en una resistencia dinámica alcista tan importante que vemos que en diversas ocasiones, cuando el papel parecía que iba a arrancar, fue no justo en ese nivel y la última vez ni siquiera pudo alcanzarla. A pesar del fuerte rebote que había tenido de dos días, no lo veo ni siquiera alcanzarla y dio lugar en términos semanales a esta fuerte caída, después de estas dos semanas muy firmes, a esta fuerte caída de cuatro semanas con una semana de pausa hace dos semanas, vemos que el soporte 5.50 fue alcanzado rápidamente. Todo apuntaría a que por ahora podemos especular con que el soporte 5.50 sería un nivel lo suficientemente sólido para cortar esta tremenda baja que se dio de la zona de máximos. Si este fuera el caso y 5.50 se conforma en un soporte efectivo, podemos ver un rebote, si el mínimo se ha visto en la zona de 5.50, un rebote muy importante hacia la zona de incluso 8 pesos, ya que dado los movimientos que ha tenido a la baja, los movimientos, los objetivos más probables, más allá de objetivos calculados como hacemos en otros videos, ya a priori podríamos decir que un objetivo sería 7.36, intentando haber hecho un cruce de esta línea de tendencia bajista, e incluso la zona de 8, ya que respondería a este pivote aquí que se volvería central en un rebote importante para el papel. En el lado negativo podríamos decir que un corte de 5.50 habilitaría una baja adicional del 10% hacia la zona de 5 pesos con un papel extremadamente debilitado. Pero por ahora tenemos que ver si en los próximos dos días 5.50 loguea o no convertirse en una zona de soporte efectiva. Si lo loguea, estaríamos ante un rebote muy importante en búsqueda de esta resistencia dinámica. De no loguearlo, el soporte de 5 sería la última parada y sería alcanzado en una forma muy rápida.